Off the field financially, there was Stephanie and the Pink on the park. Fifty minutes gone. Justificada la alegría. Como en el último partido contra el Racing, el gol llegó muy pronto. Amavisca se encargó a los tres minutos de conseguir su cuarto gol en los siete partidos. Llegó al saque de esta falta. Amavisca peina el esférico y lo ajusta al segundo palo. Michel da el toque preciso y Amavisca rubrícala. El piscolo pecnidi en Valencia apenas en la tópica de la tópica. Que vrecia que esto costó un segundo lepto frente al scorer cuando Amavisca hacía el topo. Amavisca esta vez encontró el premio del gol. Amavisca otra vez con pierna izquierda. El segundo tanto del Madrid. Golazo de José Emilio Amavisca. La alegría del jugador. Minuto 24. Con el Real Madrid. Acá Amavisca la toca para Zamorano. Otra vez para Amavisca pone la pierna izquierda. La segunda no estaba jugando tan bien, pero ahora está abordando el fútbol. Zamorano que se va a quedar solo. Puede llegar el quinto. Valor a la raya. Gol del Real Madrid. El cinco. El chutazo de hierro. La intervención de Ablanedo. Y ahí se quejan de una posible falta de Amavisca que es quien consigue el gol. A 112 kilómetros por hora. Una pared con Martín Vázquez. Encuentra un hueco en la izquierda para el desmarque de Amavisca que bate al Iaño. Era el 1-0. Minuto 38 de partido. Con este resultado el Madrid será campeón de liga. Y era el reencuentro de Amavisca con el gol. Hacia 11. Minuto 29. Jugada de Sandro a Schneider que no parece que toque con su brazo el balón. Generoso le cede a Raúl o a Amavisca. Pasa para Raúl. Raúl solo ante a Izcurva. Y Amavisca con esta preciosa vaselina colocaba el 0-2 en el minuto 72. El partido quedaba... Demontada imposible. El pase de Schneider para Amavisca. Con empuje y escaso fútbol. El Real Madrid conseguía el empate a dos.